que tal el día de hoy les voy a preparar unos deliciosos pues six o medio six preparados súper ricos al estilo botanas locas crisis que de verdad les gustaron muchísimo a mis clientes y que yo sé que a ustedes también les van a gustar muchísimo feliz día del papá a todos los papás muchas felicidades que dios los bendiga y les siga conservando siempre con esa alegría que los caracteriza como papás que les mande mucha paciencia para sus niños y que siempre estén junto con ellos muchas felicidades feliz del papá así que vamos a ver este paso a paso chicas está súper sencillo y pues también súper sencillo súper delicioso y de verdad que van a estar babiando con este vídeo que les traigo empezamos por el medio six preparado o sea tres cervezas puede ser modelo puede ser victoria de la preferencia que ustedes quieran pueden ser con cerveza o pueden ser con refresco en lata de toronja quedaría muy bueno pero aquí ya se los dejo a su criterio así que bueno vámonos a ver este paso a paso súper sencillo que les va a gustar mucho bueno yo aquí tengo pepino y lo que vamos a hacer es que lo vamos a cortar y a pelar no lo vamos a pelar y a cortar aquí yo estoy utilizando cualquier pelador esto no es necesario tener uno pues de marca o así simple y sencillamente con un pelador que puedes encontrar en una tiendita o en en los tiangues en el mercado pues con ese mismo bueno entonces vamos a retirar estas cositas que son la basurita yo voy a utilizar dos pepinos y una mitad de una jícama también tenemos cueritos tenemos por aquí naranjas también tenemos dulces chicolines tenemos cacahuate chamoy tajín banderillas yo en dos botecitos aquí yo tengo tajín y tengo chamoy entonces esto los tenemos que rellenar un poquito para poder escarchar nuestras cervezas y bueno yo aquí tengo el tajín y también lo voy a agregar en un platito de preferencia que sea chiquito y hondo para que así puedan escarcharse bien las cervezas entonces esto lo vamos a poner por aquí y nos vamos a traer nuestros invitados especiales y son estas modelito y así se ven súper ricas pero ahorita las vamos a combinar con estos pepinos y todo esto y les va a encantar bueno yo lo que hice es trocear o cortar en pedacitos en trocitos nuestro pepino y también nuestra jícama de esta manera aquí dependiendo si ustedes quieren trocearlos o los quieren poner en óvalos o en tiritas como ustedes quieran y bueno esto yo los voy a ir pasando a una tinita y después vamos a trocear también nuestra jícama aquí también va a variar del gusto pero yo no lo hago ni los trozos ni muy chiquitos ni muy grandotes de preferencia que sean pues medianitos porque también con el chamoy y todo eso pues necesitamos que agarre bien el saborcito entonces si los cortamos muy grandes pues no va a agarrar muy bien el saborcito al chamoy y al limón y al tajín y a la salsa etcétera entonces bueno vamos a cortarlos y ya que los tenemos así cortados vean nos vamos a traer el pepino uno de los pepinos que nos sobró y bueno este vamos a picar a la mitad y una mitad lo que vamos a hacer es que la vamos a cortar así en media óvalos bueno en óvalos mejor dicho de esta forma y eso también las vamos a reservar a un ladito bueno nos vamos a traer una naranja y eso vamos a cortar de esta forma unos círculos de naranja todo esto es para dar una presentación más chida más rica más antojable y bueno ahora nos vamos a traer nuestros six y esto tiene que estar bien lavados chicas a mí me gusta siempre bien pues lavarlos verdad porque pueden traer polvo y pues ya estamos escarchando entonces pasamos primero por el chamoy y después por el tajín de esta forma y ya quedan ahí escarchados vean entonces lo vamos a ir colocando yo tengo una charola esta charola yo la compro 9 por 9 así la pido y es una charola de unicel y bueno pues terminamos de escarchar nuestras modelos y las ponemos aquí las tres juntas de esta forma ahora nos vamos a traer nuestro pepino en óvalos y nuestra naranja entonces vamos a ir poniendo nuestro pepino así esto solamente para darle una presentación bien chida para que se vea súper padre y muy antojable ahora vamos a traer la naranja y se la vamos a poner también igual forma aquí vean de esta forma y después vamos a traer la jícama y el pepino y eso se lo vamos a agregar al gusto pero en mi ocasión pues lo voy a agregar hasta arriba de esta forma y les va a gustar mucho a los clientes entonces agregamos todo también vamos a agregar también el pepino y aquí lo vamos a poner así de esta forma y también nos vamos a traer nuestros cueritos que yo ya los tengo por aquí y le vamos a agregar cueritos por todo el alrededor de esto ay no hombre ya con los cueritos se va viendo súper rico recuerden que a mí me gusta que mis botanas vayan muy bien preparadas así que pues yo estoy poniendo bastante bastante y que a los clientes pues de verdad que les gusta mientras tanto vaya bien preparada o bien servida pues les van a seguir comprando ahora voy a agregar el tajín así por todos lados vean hombre ya que tiene el tajín vamos a traer nuestros cacahuates y también le vamos a agregar por todos lados cacahuates cacahuate cacahuate soy un cacahuate si somos un cacahuate si ay nos vamos a poner así por todos lados el cacahuate vean bastante cacahuate y después nos vamos a traer nuestra serpentina de tamarindo que esa ya la conocen y es como un ate de pues de tamarindo pero estaba súper rico súper súper rico de verdad que yo no los había probado yo nada más los había vendido pero hace unos días probé unos y están muy muy ricos dan un contraste muy rico a la botana bueno ahora lo que vamos a traer son dulces chicolines y eso lo vamos a poner alrededor de nuestra botana de esta forma y después vamos a traer unas banderillas de esa banderilla se quiere ir y se la vamos a poner aquí así a casa vean de esta forma el esto ya no ponen un poco de limón unos trocitos de limón en la parte donde ustedes quieran arriba abajo donde ustedes quieran y listo muy muy rico y bueno así quedo ya se los presento ya terminado vean de verdad que quedó súper rico que les va a antojar muchísimo y como les dije no solamente lo pueden vender el día del padre pueden venderlo los fines de semana entre semana como quieran somos bien cheleros entonces pues aprovechemos que aún hay cerveza que ya regreso la cerveza entonces les dejo esta idea verdad que si se quedaban babeando está súper rico con una modelito o puede ser con un año mix o puede ser con refresco si no toman sin problema pueden hacerlo con una toronjita súper rica pueden utilizar botellas pueden utilizar lo que ustedes quieran con esta misma preparación y les va a quedar muy muy rico así que chicas pues yo los invito a que ustedes lo hagan y si lo hacen recuerden darme una fotito y recuerden darle de ahí está arriba suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones y digan que les pareció este vídeo esta gran idea que de verdad que a los clientes les gustó muchísimo aquí arrasaron los six estuvieron muy ricos entonces arrasaron las fotos en en facebook y bueno espero les haya gustado a todos recuerden darle de ahí está arriba chicas y compartan para llegar a más personas y puedan ver este tipo de vídeos y a lo mejor hasta les sirva para una venta de una botanita los fines de semana estaría bueno no no solamente el día del padre sino también los fines de semana se pueden vender todo este tipo de botanas y bueno espero que les ayude y bueno y bueno pues muchas felicidades a todos los padres en especial a mi papá y a mi esposo que son papás a mi cuñado también es papá y a todos mis primos y a todos mis familiares a todos los padres muchísimas felicidades espero que se la hayan pasado muy bien es en este su día y que dios me los bendiga y nos vemos en el próximo vídeo bye y 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